está pasando si hay hay un asunto que tiene que ver con algo individual y algo personal que de usted y ciertas personas solamente comparten lo que son fracaso tristeza y cuando tiene un problema pero nunca comparten su felicidad porque son discriminativos ser empático y yo decir yo estoy pasando por cierta situación pero nada vamos a salir al camino entonces si la persona tiene también esa empatía le va a decir lo mismo que sigue adelante vamos a luchar juntos y como dicen muchos religiosos vamos a orar vamos a mantenernos firmes vamos a luchar el asunto de la empatía también tiene que ver con algo que tiene con la ética de cada quien entonces es peligroso es peligroso entonces cada día debemos de ser seres empáticos con todo sabe que es lo bueno usted llegar a su casa saludar a sus padres a su compañera a su compañero a sus hijos a sus hijas si tiene nieto compartir con ellos ser empático con sus vecinos que esa es la parte más difícil es complicado es complicado en este momento el mundo está pasando por una situación difícil y los individuos hemos dejado esa parte social de la empatía que es compartir con el entorno con los vecinos decían los a nuestros ancianos que en muchos casos el familiar más cercano que nosotros tenemos en nuestro vecino y y y y y